Al término del encuentro, hablamos con los hinchas, a los que les quiero dejar una pequeña reflexión. La presión la tiene que sentir el equipo rival que venga al estadio de Palma Seca, no nuestros propios jugadores. A ver, desahóquese, desahóquese para las cámaras de tiempo del hincha. ¿Qué pasó este partido y se perdió? ¿Le gustó cómo jugó o por momentos? El primer tiempo estuvo bueno, pero igual muy apretado y muy triste. Sobre todo la salida de Magneli Torres, que me pareció que no era el momento de salir. Malos cambios, mala técnica. Yo no sé qué peluso, qué partido está viendo, qué planteamiento está viendo. ¿Cómo le ocurre sacar a Magneli? Profesor Peluso, no podemos insistir más con Jason Angulo. La verdad es que no se puede. Es un jugador que no está en el nivel de un equipo profesional. Y menos como la camiseta del Deportivo Cali. Ya no podemos insistir más con este jugador. Ya han sido muchos errores constantes. Viene una lesión, que esto, que lo otro, ya no se puede. No se puede más con Jason Angulo. Ahora, sacar a Magneli Torres, un jugador que es el que tira la pelota a los delanteros. Mete a los delanteros y saca al que coloca las pelotas. Entonces no entendemos qué pasa con Peluso. Es un técnico de categoría, de capacidad. No sabemos qué pasa. Así no se puede, sinceramente no se puede. Así es muy perraco. Yo creo que lo que inventa Peluso. No, así no puede ser. Así no puede jugar. Ahora Jason Angulo. No puede ceder. Angulo y Giraldo no pueden seguir en el Cali. Y tenemos un técnico que es muy cobarde. Ese cambio, cómo va a sacar al Mago y a meter a Murillo, que no hace más, que no viene haciendo nada. Como estábamos, lo íbamos a ganar. ¿Qué tal este Cali de hoy? La verdad, Peluso la cagó, vulgarmente. ¿Cómo es posible que a meter a Angulo, teniendo a Andrade en disposición? Y después el cambio que hace por Maneli, no. Un jugador que coloca mano a mano los jugadores para el gol y lo saca. ¿Cómo es posible? Teníamos que era Guavenetti. No estaban en el partido hoy. Este espacio llega a ustedes gracias a Gane, porque Gane te facilita la vida. Pero se equivocó Peluso con meter a Angulo. Se notó que cuando ya se dio cuenta, él se dio cuenta, pero quiso probarlo y Angulo no está para esa posición. Por eso tenía que meter a Andrade y lo rectificó, pero ya era muy tarde, el equipo ya no pudo. Yo creo que el equipo pagó el esfuerzo, cuando digo pagó es, no tenía la concentración, la explosividad del partido del miércoles. Lo de Angulo creo que le quería dar descanso a Andrade, pero escogió el partido menos indicado y cometió el error y fue gol. Tolima no nos dominó, fue un partido muy trabado, muy, muy trabado en la mitad. Tolima no nos dominó, nosotros tampoco. Cuando tuvimos las opciones no se convirtieron. ¿Saca a Maneli Torres? ¡No puede ser! ¡Eso no puede ser! Así no se puede hacer, así no se puede jugar. No, yo creo que la única parte del mundo que sacan el 10 perdiendo un partido es aquí en Palma Seca. Entonces para usted lo pierde Peluso. Claro, es que ¿cómo va a sacar el 10 si vamos perdiendo? Yo no le veo los objetivos de haber sacado a Maneli perdiendo un partido. Entonces, ¿cuándo lo va a dejar completo? Cabrera entrega muy mal el balón, traslada mucho. ¿Me entiendes? El equipo le faltó, le faltó. Pensé que íbamos a encontrar un buen fútbol hoy, pero no pusieron la misma garra que hicieron el miércoles. Quedamos debiendo. Mi pregunta es ¿por qué aguantan tanto a Benedetti? Benedetti viene sin jugar un partido decente a lo largo de este año. No corre, está ido, es muy pecho frío. Aquí insultaban a Roa. Yo me pregunto, bueno, ¿y Benedetti? ¿Hasta cuánto? Y eso sí la pregunta para Peluso. ¿Por qué aguantan tanto a Benedetti? Benedetti no marca, no corre, no tiene actitud y renueva.